de chile, de dulce y de manteca, de chile, de dulce y de manteca, siempre con algo que te va a gustar, con Alfredo Villavicencio. Amigos de chile, de dulce y de manteca, que placer saludarles, estamos con la de vida sana distancia, nuestros micrófonos han salido a Puebla, acá en el kilómetro 16 y medio, y estamos en un lugar maravilloso, porque estamos frente a lo que es la vida silvestre, estamos en un lugar encantador, que tenía yo mucho tiempo que no venía, desde que estábamos como reporteros de televisión azteca, y guardo muy bonitos recuerdos de este bello lugar. African Safari, que nos recibe, que nos abre las puertas aquí de sus instalaciones, este lugar que está a punto de cumplir 50 años, y que yo creo que van a celebrar, van a celebrar a lo grande, porque es un lugar maravilloso, acá está la vida silvestre, está la gente linda, los animalitos preciosos en cautiverio, el águila real. Juan Carlos, qué gusto saludarte, gracias por recibirnos con la de vida sana distancia, en una época complicada, pero que vamos a salir adelante, porque somos personas de bien, está mi productor Julián Solís, está ya mi madre, está Katherine, está la señorita Abril Pastrana, que nos acompaña, y bueno, pues bienvenidos, y me adelanto porque estoy emocionado. Juan Carlos, qué gusto, gracias por recibirnos, oye. Gracias, siéntense, bienvenidos, y pues, Jambo, bienvenidos a African Safari. Pues vamos a platicar, vamos a ver elefantes, ya nos dijeron, vamos a ver chimpancés, ¿qué es lo que vamos a ver, Juan Carlos? Pues mira, vamos a ver, pues, muchísimos animales, son cerca de 5 mil animales que tenemos aquí en African Safari, de más de 300 especies, vamos a ver todo un mundo de animales, y conocer mucho de ellos, y pues sobre todo, siéntense bienvenidos aquí en African. A mí me dio miedo ver la serpiente voladora, desde Chiapas, pero aquí está, en este lugar. Vamos a disfrutar, bienvenidos, bienvenidos, de verdad, estamos en directo a través de African Safari, este lugar maravilloso. Estamos en un lugar maravilloso, vemos al fondo las jirafas. José Carlos, ¿dónde nos encontramos aquí, dentro de lo que es African Safari? Mira, nos encontramos dentro de Explanada, si nosotros le nombramos, este es un lugar maravilloso que tenemos, donde todos, o la mayoría de los exploradores pueden venir y observar muy de cerca las jirafas, y con nosotros adquirir una experiencia exclusiva, en la cual uno de nuestros compañeros, un experto va a venir con ustedes, va a poder ver a estas especies, hablar sobre ellas, e incluso poder alimentarlas. ¿Cuántas jirafas tienen? Mira, nosotros tenemos alrededor de cinco ejemplares de jirafa reticulada, es el mamífero más alto. ¿Por qué reticulada? Reticulada se refiere a las manchas que se encuentran en su piel, que forman retículas, es por eso que recibe ese nombre. ¿Ay, qué está comiendo? En este momento está comiendo algunos forrajes, como pueden ser avena, alfalfa, aquí nosotros estamos imaginando cómo ellas se encuentran ramoneando directamente los árboles, ocupan ese cuello tan alto para poder llegar hasta la copa, y a través de su lengua tan larga y tan áspera, pueden obtener todas las hojas que se encuentran en la ramita y así poderse alimentar. Oye, allá vemos un canguro, si es canguro o es... No, ese es un antílope, es una especie de muchos antílopes que tenemos aquí dentro de esta área, no es un canguro, es un antílope. Antílope, ¿cuántas jirafas tienen aquí? Aproximadamente en este momento estamos observando a cinco ejemplares. Me dices que este es un lugar en donde llega el público, aquí que comen, disfrutan de este bello paisaje, ¿cómo se llama este lugar? Mira, esta es la explanada de jirafas, aquí llegan los grupos que adquieren nuestras experiencias exclusivas, en el cual hacen como una sala de espera para que puedan esperar a nuestro experto, el cual los va a llevar a una de nuestras especies que nosotros podemos darle un contacto mucho más directo, como pueden ser nuestras jirafas, los lemures, los flamencos, incluso los legones o las hienas. Entonces, aquí resguardan o les esperan hasta que su experto llegue, los pueda llevar directamente ahí y tener un contacto mucho más directo, una alimentación con nuestras especies, pero además, sobre todo, lo importante de esto es que apoyan proyectos de conservación muy importantes que nos tratamos aquí en México, sino en todo el mundo. ¿Y cuántas jirafas hay? Hay cinco. ¿De qué edad? Aproximadamente, pues mira, tenemos una cría que nació este año y ha de tener alrededor de unos tres meses aproximadamente, hasta uno de nuestros machos que puede llegar a tener aproximadamente nueve años. ¿Nueve años es lo que viven nada más? No, uno de estos ejemplares puede llegar a vivir alrededor hasta en 30, 35 años. Son animales jóvenes todavía. Pues ahí está esta belleza. El fundador, el señor Carlos Camacho, con una gran visión. Estamos cumpliendo cerca de 50 años. Yo creo que después de esta pandemia, después de esto que hemos vivido tan difícil, nada nos puede eliminar. Y vamos a celebrar, yo creo que en grande hoy. Sí, así es, ya casi 50 años que African Safari abrió sus puertas. Y bueno, esta nueva normalidad a la que tenemos solamente es forma de adaptarnos, como todos los animales, adaptación al sistema en el cual nos encontramos en este momento, pero siempre, siempre caminando hacia el frente. Estamos con las medidas adecuadas. Correcto. Siéntanse que al venir aquí a African Safari tenemos todos los protocolos de seguridad, de sanidad, para que ustedes puedan venir y estar completamente seguros aquí en African Safari y disfrutar una visita, claro que sí. Sí, allá al fondo veo una especie de carretera y vi un automóvil que pasa en medio de los animales. Es cierto. Es correcto. Aquí en African Safari la posibilidad de que tú vengas en tu propio vehículo con la seguridad de tu familia, estando tú solamente con tu familia, con tu círculo social, con tu círculo familiar y hacer todo un recorrido a través de muchos kilómetros que tenemos aquí en African Safari y disfrutar de todos los animales que se encuentran en completa libertad. ¿Cuántos kilómetros se recorren en esta visita? Aproximadamente son 12 kilómetros, los cuales recorren directamente dentro de su vehículo. ¿En qué tiempo? Aproximadamente dos horas. Pues vamos por ahí. Vamos por los elefantes. Acompáñenos. ¿Cuántos elefantes vamos a encontrar, José? Mira, ahorita vamos a encontrar una manada bastante amplia. Te cambié el nombre, ¿verdad? Al principio te dije Juan Carlos y me dices, no, soy José. Bueno, hombre, son primos, hombre. Somos primos. Son tocayos, que son carlos. Exactamente, somos Carlos, soy José Carlos. Vamos a encontrar una manada de alrededor de 14 elefantes africanos. Es una de las manadas más grandes que hay en toda Latinoamérica, en uno de los territorios más grandes que se encuentran. Y estos ejemplares son muy importantes para nosotros porque fue una aventura que iniciamos hace muchos años, que viajamos directamente hasta Namibia, África, para conocerlos. Ellos lamentablemente iban a ser sacrificados debido a las condiciones en las cuales se encontraban porque lamentablemente no había las condiciones para tenerlos porque ocupan un lugar o un espacio muy grande. Las acciones de alimentación también es muy importante porque comen muchísimo. Entonces, lamentablemente ellos tenían que ser sacrificados y al entrarse a Africam Safari de esta grave noticia, acude directamente a ver qué podía hacer por ellos, poder moverlos, llevarlos a otro lugar. Pero bueno, no era factible y lo que encontramos factible era poderlos traer aquí a Africam Safari para darles una excelente vida y poder luchar y seguir aprovechando esto para que la conservación del elefante africano siga en pie y pues podamos tener esta especie muchos, muchos, muchos años dentro de nuestro planeta, ¿verdad? Oye, ¿en qué área o cuántos metros está el lugar donde habitan los elefantes? Mira, aproximadamente anda a ser yo creo que unas dos hectáreas aproximadamente donde se encuentran los elefantes. Tienen toda una galería para que ellos puedan salir, caminar, socializar, porque son animales que dentro de su manada pues tienen ciertos vínculos y requieren mucho estos cuidados para que ellos puedan desarrollar todas esas conductas naturales. Y bueno, aquí en Africam Safari afortunadamente podemos proveerlo. ¿Qué pasamos? ¿Qué lugar pasamos? ¿Atravesamos? Mira, este territorio que vamos a entrar le nombramos desierto el Kalahari porque aquí tenemos algunas de las especies que en África podemos ver y pues ahí mira, empezamos a ver a nuestros elefantes. Ah, sí, acá están. Aquí vamos a poder encontrar cebras, el búfalo cafre, un grupo muy grande de ñus, varias de las especies que pues podemos ver en África en completa libertad y también aquí en África Ames Safari. Es una parte, un carazoncito de África aquí en México. Dile a los niños, a los papás de qué se alimentan los elefantes. Y son 14, ¿verdad? Los que están aquí. Ya nos decían. ¿15? Ah, caramba, acaba de nacer uno. A ver, díganos usted, señorita. Se rescataron nueve de Namibia y apenas, bueno, han nacido acá en el parque seis elefantes. Eso es un muy buen indicador de que ellos están felices, de que se sienten cómodos y seguros, de que no les falta nada cuando se empiezan a reproducir. A ver, recientemente nacieron dos elefantes, hace tres meses. Y hace el 28 de noviembre uno cumple un año. Sí, son los más chiquitos que tenemos. Pues vamos a visitarlos. Esta área se llama, José. Este es el desierto del Kalahari, así lo nombramos aquí en África Am. En este espacio vamos a poder ver a los elefantes, a rinoceronte negro, a los búfalos cafres, a las cebras, a los ñus, viviendo en grandes manadas, en grandes grupos y coexistiendo. ¿Cómo podemos ver cómo existen todas estas especies en un mismo ecosistema? Como lo podemos ver directamente en África. ¿Es normal que esté aquí seco? Sí, así es. De hecho, ese es un punto esencial, como lo podemos ver en África, que es una zona desértica, semidesértica, seca. Y, pues, afortunadamente aquí en Balsequillo, Puebla, tenemos las mismas condiciones que tenemos en África y por eso tenemos la posibilidad de tener a muchas especies como si estuvieran en casa. Ay, ahí está uno muy grande. ¿Podemos pararnos o no? Si quieres, mira, vamos a poder observarlos directamente. Allá arriba vamos a ir directamente a un balcón también, donde lo vamos a poder ver más de cerca. ¿Qué edad tiene? ¿Ese grandotote qué edad tiene? Ese debe tener como 15, 16 años exactamente. ¿Cuánto vive un elefante? Mira, un elefante puede llegar a vivir hasta 70 años. ¡Ay, qué maravilloso vivir 70 años! Es algo verdaderamente extraordinario. Quiero resaltar que, la verdad, tenemos la oportunidad de estar aquí con las medidas de seguridad necesarias. Y lo vemos allá, una familia está disfrutando de lo que es la visita con los elefantes, pero no pueden bajar. Y esto es algo de la seguridad que se da aquí en el lugar. Claro, esto es muy importante porque tú te sientes seguro aquí al venir a Fricamp Safari, encontrarte dentro de tu vehículo, poder observar directamente tu vehículo, los animales en completa libertad, sin necesidad de bajarte, por seguridad. Y además, bueno, también hoy en esta nueva circunstancia en que nos encontramos con toda la sanidad, ¿cómo no? Venir en tu propio vehículo, con tu propia familia, sin correr ningún riesgo. Pues aquí estamos, los elefantes, 15 elefantes. Hace rato vimos aquí al elefante bebé que estaba, creo que está tomando todavía de su mamá, se está alimentando, pero ¿cuál es el elefante más viejito, más longevo? Mira, nuestro macho, ahora sí que el más grande que podemos tener a la vista, es nuestro ejemplar más grande, tiene alrededor de entre 15 y 16 años. Y al centro vas a poder observar como toda una familia cuidándolo, ese círculo social que tienen ahí en este momento que están haciendo, es algo muy importante, que el más pequeñito siempre es protegido por toda la manada, por las madres, por las tías y por los hermanos y los primos que se encuentran ahí en un círculo social. Y ahí está, mira, ahí en medio lo podemos encontrar. Lo están cuidando realmente. Así es, es una parte como de socializar como la familia, ¿no? Encontrarse comiendo en familia ahí las mamás, las tías, los hermanos, los primos que se encuentran como viviendo, jugando y enseñando, porque muchos de los animales así aprenden directamente, jugando. Estos son los tíos, ¿no? Es correcto, así es. El primo, mira. Los primos, mira, ahí se van a encontrar los primos, uno de ellos es un poco más grande, el más pequeño que tiene tres meses, otro tiene un año, y bueno, pues ahí vas a encontrar a las tías como siempre cuidándolas. Nos decías que nacieron en julio, señorita licenciada Pastrana, nacieron en julio. ¿Qué? Venga usted a decirnos, por favor. A ver, permítame, aquí para la cámara. Tenemos dos nuevos bebés, uno nació el 8 de agosto, que de hecho tenemos la transmisión en vivo en las redes sociales de Africam, y tenemos otro que nació el 28 de julio, y de ahí el que le sigue es uno que va a cumplir un año el 28 de noviembre. Para cerrar este bloque, el más longevo, repíteme. 15, 16 años aproximadamente. ¿Cuál es? El más grande de altura que podemos observar, que se encuentra aquí, mira, frente a nosotros. ¿Es el papá de los...? Es el papá de uno de ellos, de los que se encuentran, de los pequeñitos. Algunos otros machos que también tenemos, pueden ser padres de los demás. ¿Y la mamá cuál es? La mamá es la que se encuentra más cerca, mira, la que se encuentra al lado, ellas son las mamás, son tres mamás las que se encuentran al frente. ¿Qué es el pequeñito? Es el más pequeñito, tiene tres meses. ¿A dónde vamos ahora? Pues mira, vamos a seguir disfrutando de Africam Safari en nuestro recorrido, para que podamos ver muchas más especies. ¿A qué lugar vamos? Mira, vamos a visitar ahora los leones, en nuestro recorrido vamos a poder ver muchas más especies. Vamos pues. Ya escucharon ustedes la anécdota cuando venía yo con mi productor de aquellos años, Marco Castillo, y le platico aquí a la señorita Pastrana, a mamá, a Katherine, a Julián, nuestro productor, por aquella anécdota que nos bajamos para ver, ¿este cómo se llama? Es que es Boulevard o la caminata, ¿cómo le llaman? El recorrido es nuestro recorrido. Aquí lo estamos iniciando. Entonces, les platicaba yo lo de los leones, que nos bajamos, nos bajamos a ver dónde estaban, porque no veíamos nada. ¿Cuál va siendo la sorpresa de que estaban atrás de nosotros? O sea, yo creo que vieron llegar el cochecito del África, y este, pues nos bajamos el camarógrafo y su servidor, pues no vemos nada. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que estaban atrás de nosotros. Afortunadamente, no nos pasó nada. Y esta anécdota, ah, mira, aquí está, ah, estamos allá arriba, allá están las jirafas. Allá estábamos, correcto. Sí, allá va el recorrido del auto de la familia. ¿Cuántos leones son? Aproximadamente estamos a ver una manada de 12 leones completamente sueltos de una subespecie de nombre Krugeri, una subespecie sumamente importante que africano safari también tiene un gran proyecto de conservación en esta subespecie. ¿Hay las medidas necesarias de seguridad? Claro que sí, las medidas necesarias de seguridad vas a ir dentro de tu vehículo con la seguridad que vas a ir con los vidrios cerrados y vas a poder observarlos sin ningún riesgo directamente desde tu vehículo. Continuamos en este recorrido de African Safari, un lugar, la verdad, estamos pasándola súper. José, ¿qué es lo que vamos a visitar ya en este recorrido que vamos a hacer nosotros? Claro, pues mira, en este recorrido vas a encontrar los hipopótamos, los chimpancés, estas especies muy, muy importantes también y icónicas para aquí, para African Safari. En nuestro recorrido vamos a poder entrar directamente a un corazón de Asia. Bueno, tenemos una selva amazónica, vas a poder ahí ver incluso murciélagos, vas a poder ver tan de cerca los jaguares y poder disfrutar de ellos y sentir como si estuvieras junto con ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que vamos a visitar? Mira, al finalizar todo nuestro recorrido, porque vamos a ver muchas más especies, como también como los bisontes, muchos más antílopes, muchas especies que podemos ver directamente en nuestro vehículo. Al finalizar vamos a pasar directamente a hacer un recorrido por zona de aventuras. Ahí ya directamente caminando vas a poder conocer especies como los canguros, algunas otras especies de aves como los flamencos caribeños, los flamencos que tenemos aquí en African Safari, que también tenemos otro proyecto muy importante de conservación. y vas a poder ver muchas especies directamente y tan cerca que los vas a poder casi hasta acariciar. Gracias por ver el video. 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 Invite usted al auditorio para que vengan a disfrutar de este lugar African Safari. Claro que sí, invitamos a todos a que puedan venir aquí a African Safari y seguir ayudándonos a conservar día a día a muchas especies, no solamente en México, sino en todo el mundo, y que se sientan completamente seguros que al venir aquí a African Safari, gran parte de su proyecto protege la vida silvestre, y además de ellos con todas las cuestiones de seguridad y sanidad, para que puedan disfrutar muy muy bien de African Safari. Pues ahí está, avísenos para el aniversario, queremos estar con ustedes porque este lugar es un encanto, la belleza, la belleza, la belleza, los animales y la verdad el cautiverio, la paz, la tranquilidad. Muchas gracias a todos ustedes, les enviamos un fuerte abrazo, los queremos mucho, estamos desde Puebla, acá en African Safari. Vamos al record.